Yo, si, yo Cojo, cojo, se ve atrás Complejos, morro, no sean pendejos Andan diciendo mamadas para llegar a mis talones Si vas a empezar, a mi me sobran pantalones Si están mis elecciones, ni para ser más Todos los chingos en un mismo tema Así que te quemas, ¿para qué? En su barrio como ovejas complejas En su bola se cree que hayan estado en las rejas Así me amarro, me hice unas agujetas Y te echo la reta, soy el asesino del poeta De negro y de blanco, me la tranco, no soy manco Así, ustedes, también estoy pendiente Y también alarmas, así a mi gente Diche morro, idiota, sácase del patota Estoy listo pa' que me chupen las pelotas Me envidian y me tienen coraje Así mis rimas es lo que traje No visto de traje, aquí en Tepesintla Te hago la finta conmigo Sueñas, tus rimas son pequeñas Si Yo, para callar ustedes es muy fácil Para callar ustedes es muy fácil Fácil, fácil Yo, yo, con mis rimas huevo Llevo lo nuevo y a todo nuevo A derribarte me atrevo Con mis modos, rimo Y a todos, todo derribo Así con rimas leeks Esto va para ti Y no tiene fin Tin, tin, tin Me cagaron los polis Pero ya conmigo y no hay falla Sigo en la batalla De gallo, no me fallo Después, sí, después supuesto Y sigo con mi puesto Soy el vato Con mis rimas se mato Así que yo Soy del barrio No soy sicario Ni, no No me calientes Porque traigo las rimas Salientes Porque soy un demente Así que Ni interesa Ni, ni me interesa Si tengo enemigos Yo mejor para cuidarlos Yo, yo los bendigo Y no mames De rimar no sacas nada Yo de rimar saco el mar Así que ahorita Con mis pies Puestos en el piso Solo cuando rimo Soy un defecto Así que mejor Vato Este es mi conche Talento Así que Rimo Y todos los empilo Porque en esta Solo porque Todo es lo que rimo Con el código De rimas Aquí representando Aquí en mi barrio Estoy sonando Sí Y otra vez Ustedes No valen nada Así que en esta Llega el José Beltrán Y dejo Bocas cerradas Yo Para callar ustedes Es muy fácil Yo, yo Para callar ustedes Es muy fácil No creo que Será difícil Porque en esta Solo que Dios es el duro Que traje Así que Como lo digo Otra vez No he visto De traje Y ahí quedó Seguimos Vineando aquí En la base Y otra vez No he visto No he visto No he visto No he visto